Pura pasión poderosa en El Rojo Vivo A seguirte y alentarte Medellín está esclavada La de guerra que la paisa La que llena el atanasio La que canta tus golazos Es mi orgullo Ser hincha del Medellín Me enamora Ser hincha del poderoso me enamora Seguir siempre a mi medallo me enamora Es el equipo del pueblo Es el rey de corazones Sin vos mi vida no tiene sentido Por eso siempre espero los domingos Para poderte alentar ¡Vamos independientes! Ya son 95 años de historia Unos años duros Otros años son de gloria Pero por lo que te doy gracias medallo Es por aquel día 27 de junio Te lograste ¡La victoria! En mi mente llevo al diario Aquel día legendario Me escuñó día 27 Que lloraban los del frente Siempre te llevo en la mente En la norte estoy presente Porque soy un reexistente Yo te amo independiente Es mi orgullo Ser hincha del Medellín Me enamora Ser hincha del poderoso me enamora Seguir siempre a mi medallo me enamora Es el equipo del pueblo Es el rey de corazones Sin vos mi vida no tiene sentido Por eso siempre espero los domingos Para poderte alentar Me enamora Ser hincha del poderoso me enamora Seguir siempre a mi medallo me enamora Es el equipo del pueblo Es el rey de corazones Sin vos mi vida no tiene sentido Por eso siempre espero los domingos Para poderte alentar Se amo independiente Esta es Al Rojo Vivo Sintonízate